hola cómo están espero que se encuentren bien primeramente quiero agradecer a todos los que me han estado apoyando suscribiéndose a mi canal y están por aquí de visita viendo mis vídeos y bueno hoy vamos a hacer estas ricas y deliciosas patitas de cerdo en vinagre o patitas curtidas no sé cómo las conozcan ustedes para mí es una botana deliciosa a mí me encanta pero bueno para no hacer el cuento tan largo vamos a ver los ingredientes para las patitas en vinagre o patitas curtidas vamos a necesitar de 4 a 6 patas más o menos así esto ya me las venden así cortadas y también tengo aquí un poquito de cuero que le voy a agregar yo también para que tenga un poquito de cuerito es aproximadamente 2 libras como unos 950 gramos más o menos también vamos a necesitar 3 hojitas de laurel y 4 pimientas negras la mitad de 1 cebolla orégano sal vamos a necesitar también 3 zanahorias para cuando ya nuestras patitas estén cocidas varios chiles jalapeños o serranos eso es a tu gusto si le quieres poner o no le quieres poner también vamos a necesitar vinagre blanco o vinagre de manzanas de tu preferencia y por supuesto agua para poner a coser nuestras patitas la suficiente para que queden tapadas lo primero que vamos a hacer es poner a remojar las patitas en agua tibia más caliente que fría con sal como ya le agregué el agua y la sal ahora lo que voy a hacer es moverlo para que la sal baje también miren aquí ya ha pasado una hora de que deje las patitas remojando si pueden observar ha estado soltando sangrita esta agua se la vamos a tirar y ahora sí las vamos a llevar a poner a coser en en una olla más más grande y con suficiente agua para que se nos cosas se me olvidó decirles que cuando ustedes compren sus patitas revisen bien que no tengan esos pelitos que a veces se les suelen quedar a los carniceros verdad y si en caso de que tienen pelitos yo se los quito con un rastrillo eso es a tu elección si tú se los gustas quitar o no ya tengo agua previamente la puse a calentar para acelerar un poquito más el proceso de las patitas ahora lo que voy a hacer yo sé que me va a hacer falta más agua pero ahorita se la voy a agregar el cuero después lo voy a agregar porque ese está más rápido ahorita lo que importa es que estas las patitas empiecen a coser hasta que se tapen las patitas tiene que estar suficiente para que se tapen y las vamos a dejar ahí hasta que empiecen a soltar el hervor y después regresamos pueden observar ya empezó a hervir y no soltó mucha espuma porque para eso la dejamos remojando con la sal toda esta espuma que va soltando se la vamos a retirar si pueden mirar las patitas se hicieron duras y se suben ya que empiecen a estar un poco más cocidas se van a aguadar y se van a bajar aquí las vamos a dejar cosiendo de vez en cuando vamos a mirarlas o si están muy destapadas las vamos a voltear para que se cosan parejas y ya sería a tu gusto como dejarlas de blanditas aquí antes de taparlas y bajarles el fuego yo les dejo a fuego más bajo para poderlas tapar y que se nos cosan más rápido le voy a agregar la sal ahora sí que la sal es a tu gusto esto es solo para que las patitas agarren un poco de sal y la voy a mover para que se disuelva no se les olvide estar viniendo a ver como están para ver como ustedes les gustaría de blanditas aquí estoy viniendo a echarles otra vuelta a ver como van miren ya están un poco ablandándose todavía les falta y ahorita en este punto le voy a agregar el cuerito así se lo voy a agregar entero voy a extender un poquito se va a hacer duro igual que las patitas y los voy a tapar y así los voy a dejar miren aquí ya casi están las patitas si pueden observar miren ya están blanditas y el cuero también ya casi se corta miren está muy caliente pero lo voy a tocar todavía está durito ahora lo que voy a hacer es le voy a apagar y lo voy a dejar ahí a que se enfríe un poco y con lo mismo caliente que tiene el agua ahorita que le apague se va a coser nuestro cuero aquí ya tengo los cueritos ya los dejé como una hora más o menos enfriarse ahora lo que voy a hacer es sacarlos a un colador y enjuagarlos con agua fría para que se les quite todo eso pegajoso que ellos sueltan aquí ya tengo mi colador y voy a ir agregando de una por partes ahora que ya los tengo en el colador los voy a enjuagar con agua fría miren ya las he enjuagado y las he escurrido ya les tire casi todo el agua que están soltando ahora vamos a ponerlas ya en el vinagre bueno ahora vamos a necesitar un bol o un traste donde vas a poner tus patitas ya con el vinagre yo aquí lo tengo ahora voy a agregar el vinagre por cada taza de vinagre yo voy a agregar una taza de agua ahorita voy a agregar el vinagre le voy a agregar tres tazas de vinagre y voy a agregar tres tazas de agua una 2 y 3 lo vamos a mover si sienten que está muy ácido le pueden agregar un poco más de agua yo este lo sentí un poco ácido le voy a agregar otra taza de agua ahora lo que voy a hacer es le voy a agregar sal ese es a tu gusto yo le voy a poner así bastantita para que el vinagre esté un poco salado y lo la vamos a disolver como les dije antes si sientes que es mucho vinagre puedes agregarle más agua o quitarle tazas agregarle una taza nada más o dos eso es dependiendo de la cantidad de patitas que hayas cocido bueno ya en este punto ahora lo que voy a agregar es la zanahoria el chile y la cebolla yo ya los rebané miren en este así de estas rebanadas el chile y la cebolla ahora se los voy a agregar y también le voy a agregar un poco de orégano eso es a tu gusto también yo el orégano se lo desbarato así para que no quede casi entero y ahora si le vamos a agregar el ingrediente principal que son las patitas como yo cosí bastantes patitas ahora lo que voy a hacer es a moverle para que se incorporen hasta adentro todas tienen que estar tocando el vinagre si sientes que le falta más vinagre o más agua como te dije le puedes agregar y ahora lo que voy a hacer es agregarle el cuero si ya le diste el toque de la sal ahora lo que vamos a hacer es dejarlas ahí reposando al mínimo de dos a tres horas para que las patitas absorban el sabor del vinagre y la sal y ya después las podemos servir como tu gustes bueno ya he regresado ya han pasado tres horas de que las dejé ahí reposando ya las probé y están deliciosas ahorita se las voy a mostrar ya como quedarían ya en el plato bueno amigos amigas miren así es como ha quedado ya las patitas curtidas o patitas en vinagre como las conozcas como les dije anteriormente la cocción lo blandito lo suave es a tu gusto como tú gustes tú las vas a ir tocando cuando estén cosiéndose para dejarlas en el punto que tú quieres bueno si te gustó el vídeo por favor dale like suscríbete comparte y los espero aquí para mi próximo vídeo aquí en mi canal no no ¡Gracias!